A trabajar, a trabajar Será que esta obra se controlea Al comparte una bandera Carte que forma su bailación En la cultura del capitano Con cura de un pueblo sano Que en el corazón la besó Esta es la obra capitana La que trabaja con cantar Con plazos de emoción A trabajar todos los pueblos A trabajar cada día entero A trabajar que son los muertos Y no te quedes viento Que esta obra es nuestra Y tenemos que acabar Aunque en esta obra se controle ojo A mí ya me tiene loco Y acá yo la razón la pedí Yo no sé qué tiene que me levanta Algo tiene que me canta Desde el primer día que la vi Es la disto vicia de la provincia Es romana y es penicia Y en el corazón nace más Esta es la obra capitana La que trabaja con cantar Con plazos de carnaval A trabajar todos los pueblos A trabajar caminaceros A trabajar de todo el cuerpo Y no te quedes quieto Esta obra es nuestra Y tenemos que acabar Mi nueva presentación de la obra y estamos con don Manuel Quintero Manolo, ¿cómo estás sentido? Bien, vamos ¿Sabes lo que estás podido? A gusto total A mí me ha gustado Vamos, como hemos zonado desde ahí arriba Yo no sé cómo le habrá zonado a la gente Bien, la gente encantada, ¿no? Yo no lo sé De arriba se ve bien poco Enhorabuena y suerte Venga Nos vemos Vamos con la obra Hacer un paso doble Hacer un paso doble Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo, ¿eh? Vámonos Vamos, hacer un paso doble Hacer un paso doble Que arme de asesino Y darle propaganda A los que matan sin compasión Pero me da coraje Que algunos se aprovecen De víctimas y muertos Para salir en televisión Que en esta España nuestra Hasta los muertos no son iguales O sea por un voto Por un escaño Maldita sea Pobre de aquel que muere En una calle Y no sé de un partido Simplemente un currante Fede Fede Y para Miguel Blanco A desistir para que se lucan autoridades Otros murieron Otros murieron sin nada más Que una familia alta lo da Porque perdieron un ser querido por trabar Que bien que hay por delante Sosteniendo una pancarta Que si salgo en los diarios En los diarios Ya me da toda España Ah, que por tu padre asesino Hay cuatro politiquitos Que solo buscan un escaño Bien, ya tu gana la alcaldía En la calle hay terroristas Que siguen asesinando ¡Aplausos! Dicen que los albañiles somos muy gordes piropeando, que las mujeres que pasan por una obra salen pitando. Pero nadie se pone en mi lugar y no sabe que el culo entraba en un andamio con un martillo, sin ver más boquete que lo de los ladrillos. Que no, que sí, que no queda culpa de las minifaldas de los escotes y de mi que soy tan requete, requete maciote. Que quieran las mujeres, que yo les diga, que yo les diga, si con este trabajo se pone la pisa como una viga. Vámonos, capitanos, con esto que ya ahora, que tiene tres mil años y todavía estamos de obra, vámonos, capitanos, hay manos a la obra. Vámonos, capitanos, con esto que ya ahora, que tiene tres mil años y todavía estamos de obra. Vámonos, capitanos, con esto real, porque el pobre no está pasando mal, cuando le tira a la niña y se le cambia la cara cuando le tira. Que no, que sí, que no, según dicen sus amigos, dejen estos meses, desde que los veraron allí cuatro japoneses. Vámonos, capitanos, con esto que ya ahora, que tiene tres mil años y todavía estamos de obra, vámonos, capitanos, hay manos a la obra. Vámonos, capitanos, con esto que ya ahora, que tiene tres mil años y todavía estamos de obra. Vámonos, capitanos, con esto que ya ahora, que tiene tres mil años y todavía, que tiene tres mil años y todavía, que tiene tres mil años y todavía, que tiene tres mil años y todavía. Vámonos, capitanos, con esto que ya ahora, que tiene tres mil años y todavía, 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 que tiene tres mil años y Una fuerte energía, que sube desde el suelo y se transforma en olas a algodón Como un volcán, salen y cantan todos los que fueron, cargados con tu alegría ¿De dónde viene este son? De la planca espuma del mar ¿De dónde viene este sabroso son? De la planca espuma del mar ¿De dónde viene tu bola que todos lo saben, que todos lo cuentan, que todos lo ven? ¡Oh! De la planca espuma del vamos, un rango en la hoja Como buenos gaditanos, San Fernando, Cadiz Roda Un poco en los puertos, ya se están dando Y rodean la bahía, con sus colores de plata Navegando en su barquilla, mirad que bonita, pala calitana Ya se ven venir la hoja, que estamos haciendo, hay con mil amores Ya se ven venir mi caín, ya se ven todos sus rincones Vamos a cantar, vamos a cantar, recuerdo que nunca se pueden olvidar Y no con mejor talento, cantando por petenera Y se lo llevo San Pedro, de buena gente que era Cuanto deseamos de menos, tu pueblo que te recuerda Y llora mirando al cielo, por el perro de paterna Este es nuestro homenaje, paternero de excelencia Vamos a cantar, vamos a cantar, recuerdo que nunca se pueden olvidar Podría haberte dicho que no importa, que se quiebre nuestra hoja Pude hacerlo y no lo hice, no sé por qué Será porque más fácil es callarlo, para mostrar lo que no es Ignorar que varios pueblos se nos quieren separar Según lo que establece el reglamento del saber estar Podría haber gritar un viva caritán unido Y nombrarlo uno a uno, pero no tiene sentido Que tenemos que luchar En unión todos los pueblos por aquella libertad Esta vez hay que gritar a una voz, cada grito, cada golpe Como lo hacen las orillas en el mar Dicen que aquel que trabaje, tiene un pedazo de cielo Y para el que esté parado, solo quedan mil infiernos El que trabaja es un rey, en el país que nos toca Pobre de aquel que no tiene, van pa' llevarse la boca Donde están los misioneros, esos que todos votamos Que se comen el dinero que todos necesitamos Misioneros de secretas, de partidos de pasantes Que prometen y prometen mentiras A los currantes, miran en bornos a la ermita del Calvario Y el castillo de Matrera Allá por Villa Martín, el palacio, los infantes, los conventos De San Lucas Marinera Y el castillo en Cetení Verá, como no habrás Igual ni escultura, arquitectura Verá, que origina, más fuentes de trabajar Bella locura Falta menos, para terminar la obra Acabemos, el tiempo es lo que menos sobra Ya está lista, ya solo falta lo que ponga el corazón Por este rico, que te habrá de todo El tuyo y el mío en aquel que se sienta agadita en un poco Que aquí la barrera la pone quien quiera Que te habrá de todo De aquello que pone ya tan orgulloso Y se vuelve loco Que arrime y quien quiera el hombre y mantenga Este ricocito que me vio nacer Aquí cuidarle mi malo bien En el cielo pegadito al mar Hay que quererlo un poquito más Solo pido ser la mano de la unión de todos los pueblos Que componen esta obra en el sur de Andalucía La provincia que se engarza codo a codo dedo a dedo Donde muere el desencanto y renace la alegría Vámonos que vámonos Que el trabajo ya se acaba Ya por fin se terminó esta obra gaditana Vámonos que vámonos Vámonos que vámonos La obra que finaliza también su actuación de paterna Recordar que la obra fue ¿Modaazy de la obra Es decir que ¿Moda la obra? Por favor El problema es que estaba El problema es un error